¡Hola, Demi Lars! ¡Ya llegamos por el patrimonio! ¿Cómo sucede? ¿Qué hizo que sucedieran y que aparecieran en la escena? ¿Cómo se juntaron? Estábamos muy frustrados porque cuando tocábamos rock nadie nos pelaba Y cuando tocábamos cumbia y así la gente bailaba Y entonces decidimos juntar el rock, que es nuestra verdadera pasión Con la cumbia, que es nuestra segunda verdadera pasión ¿Hay un revival de la cumbia o no? Sí, lleva muchos años De hecho, a nosotros nos tocó la buena fortuna de ser parte de esta generación Que ya se quitó de tapujos y se quitó el sacrilegio De que si eres rockero no puedes tocar cumbia Que nosotros mientras crecimos era muy, muy notorio Y era muy marcado Sí, en los noventas si tocabas rock no podías tocar en una banda de cumbias Eras crucificado Sí, claro Ahí en el choco Te sangraban los dedos Sí, sí De hecho, nos tocó trabajar así Primero que el grupo de rock y luego cuando ya estábamos en la graduación Por decir, tocó hueso de graduación Y era la graduación de algunos compas y decían ¿Y qué haces ahí? Nos hacían señas ¿Por qué? ¿Por qué estábamos amenizando la fiesta? Tocando cumbia, sí Pero al mismo tiempo tocábamos piel morena Y era bien feliz con la prima Con la novia, con la mamá en la graduación Entonces es parte de nuestra cultura Tanto el rock como el cotorreo, el gozo Exacto ¿No? El gozo de la música Y aparte Está aparte la otra peculiaridad Que es que mucha gente no habla inglés Y mucha gente le gusta el rock Pero no saben ni qué dicen esas rolas Y es una oportunidad que nosotros agarramos Para apropiarnos de todas esas rolas Y somos como Robin Hood de la música Le robamos a los gringos Les tomamos prestado Les tomamos prestado Pero ellos ya tienen un harto billete Así que no les afecta Y nosotros se lo 20 por uno Se lo rolamos a la bandita Que en realidad solo quiere pasarla bien Esto es Tropical Forever, Mami Que Robin Hood de la música Que le roba a los gringos Se lo regala a la gente bonita Yo soy con piero y ella escucha a tul Yo bailo salsa y ella motley cruz Su pelo negro me va hipnotizar De sus tiernotas ya ni quiero hablar Ya me encontré mis cosas de ti Y ya quedamos para salir Cuando me piden no lo va a hacer Le cantaré mejor que Luis Miguel El único Exclusivo Heavy Como un merengue yo le meto el crush Pues el metal frena de jalón Yo le manejo unas de chicoche Y ella me pide un tal motorje Quise amagarla y puse que pombo Ella me dijo mejor funde a dos Y no mi reina pa' quedar igual De que empujamos a la tropical Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Ahí, mamá! ¡Esto es tropical forever, mami! ¡Hay una cosa que va en el río, que de todas las chamatas que hay! La metalera que a mí me gustó, no se acostumbra a mi vacilón ¡Hay una morra que me tira style! Bailan las cumbias muy delas de acá Quieren llevarme pa' su reventón No me manejan puro reventón ¿Cómo has visto la transformación del monumento mismo? Pues mira, nosotros estamos aquí operando el monumento A través de una empresa que se llama Operadora de Espacios Públicos Digo, Operadora de Espacios Extraordinarios Bueno, Operadora de Espacios Extraordinarios de México Que justamente es una colaboración público-privada Que ha sido ejemplar No es porque nosotros estemos aquí Pero realmente ha funcionado muy bien Porque se recuperó el monumento Se restauró Pero la operación de todos los días Nosotros decidimos hacerla pro bono Entonces, lo que entra de dinero al monumento Se invierte en el monumento Entonces, ¿qué ha sucedido con este proyecto? Que es autosostenible Y por otra parte Que todo el dinero que entra Se ha invertido en el monumento Entonces, lugares que eran no visitados O sea, que no se podían visitar Porque atrás de la piedra que vemos Y del monumento que vemos desde Reforma Hay todo un laberinto De estructura de acero Que vino desde Nueva York Para otro proyecto Eso es muy interesante El monumento Que iba a ser un palacio legislativo federal En tiempo de Porfirio Díaz Entonces, el arquitecto Emil Benart Hizo un proyecto Y se contrató a una empresa La que hacen los puentes en Nueva York Que se llama Milliken Brothers Para que hiciera la estructura Y la cimentación del monumento Entonces, vino todo ese acero Desde Nueva York Y entre 1905 y 1912 Se hizo esa estructura Llega la revolución en 1910 ¿Y qué pasa? Que los recursos que estaban designados Para hacer un palacio legislativo federal Impactante Porque iba a ser el más grande del mundo Con 14 mil metros cuadrados de construcción Tipo, digamos, el estilo neoclásico Como Bellas Artes Y se detiene Y es el primer abandono Que sufre el monumento Que dura 10 años Entre 1912 y 19... No, 20 años, perdón Y 1932 En lo que El arquitecto Carlos Obregón Santa Silia Que vivía en la colonia Y que era un arquitecto Que hizo muchísima obra pública en México Ve que le empiezan a quitar pedazos De la estructura de acero Y dice No, esto no puede pasar Porque realmente jamás Se va a volver a construir Un monumento de esta magnitud Entonces va Que tenía, digamos, acceso A los ministros Y al presidente Y va y le dice Hay que hacer un monumento A la revolución mexicana Entonces se hace Y se reinterpreta Esa estructura Que era para otra cosa Totalmente distinta En un monumento a la revolución Y eso es muy interesante Hasta como concepto ideológico ¿No? Claro Cómo pasa de ser Un proyecto De una dictadura A un proyecto De una revolución Entonces Nosotros dijimos La gente lo tiene que conocer ¿Y cómo lo va a conocer? Porque Nos metimos con rappel Y ya sabes A hacer Planos 3D De esta estructura Que es una especie De torre Eiffel Que está dentro Atrás de la Piedra del monumento Y A hacer Pasadizos Pasillos Pequeños auditorios Escaleras Para que la gente Hoy lo pueda visitar Entonces es todo Un viaje Y realmente Nos estamos muy orgullosos Porque la gente Descubre No solamente Historia de México Sino historia De la arquitectura Y lo que representa Hoy Una revolución constante Porque Carlos Obregón Santacilia Dedicó El monumento A la revolución De ayer De hoy De mañana De siempre Entonces nosotros Quisiéramos que eso Fuera Lo que hoy representa El monumento Que es una revolución Constante Pero una revolución De pensamiento Y una revolución Donde hoy Hay exhibiciones De arte Tenemos tres exhibiciones Dentro del monumento En un momento En el que el populismo Es un término Bueno, siempre ha sido Un término sensible Para México Y cómo lo abordan Desde la perspectiva Del diseño Sí, fue relativamente fácil Creo escoger el tema Por una parte Creo que La idea de lo popular Como que radicaliza El espíritu Del abierto mexicano De diseño De alguna forma Que siempre ha sido Un festival Como más horizontal Más democrático Más inclusivo Que otros Y Y también Pues la coyuntura Política O sea Siempre creo que Los diseñadores A veces Le rehuyen Un poquito A la política A la postura Como que el diseño A veces se siente Muy alejado De la realidad Política Social Económica Del país Y Pues nos parecía Que era una Excelente oportunidad Como para volver A traer Las energías Los esfuerzos Las preguntas A un tema Que definitivamente Creo que sigue siendo Fundamental En un lugar Como México Y que siempre Lo popular Y el tema De Y todo lo que Conlleva Esta idea De lo popular Que va desde El racismo El clasismo La brecha Socioeconómica Que hay en este país Pues sigue siendo Un tema Sigue siendo un tema Súper relevante Y para la cultura Material y para el diseño Pues tendría que ser Prioritario Oye y después de todo Este proceso de trabajo Si llevaron alguna sorpresa Sobre lo que tenían pensado Que iba a pasar Porque al final Le cuentas Todo proceso curatorial Termina siendo una especie De Frankenstein ¿No? Y te termina dando Sí pero Pero el Frankenstein Siempre tiene su belleza O sea Digo México es una cultura Frankenstein Completamente Y al contrario Lo celebramos Y nos Orgullecemos De De ello Y Y nos da A mí me encanta ver Que Creo que el tema Si tocó Como fibras Ahí Sensibles Es que hay una diversidad Como de Acercamientos ¿No? O sea Como que Hay un entusiasmo Y una energía Que se siente fuerte En esta edición Y Creo que es más bien Lo que esperábamos Nos encantan Los Frankensteins Esta es La combinación Perfecta ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¡Gracias!